La lista de electores en el extranjero quedó conformada por 187,388 ciudadanos mexicanos. Existen tres modalidades para ejercer este derecho. Voto postal. La primera semana de mayo el INE te enviará por mensajería el paquete electoral postal que contiene las boletas electorales impresas, el instructivo y el sobre previamente pagado para que regreses tus votos al INE en México. Deberás regresar el sobre con tus votos lo antes posible para que lleguen a México a más tardar a las 8 horas del 1 de junio. Voto por internet. A más tardar el 3 de mayo recibirás en tu correo electrónico la información de acceso al sistema para votar a través de internet. Del 18 de mayo y hasta las 18 horas del domingo 2 de junio podrás emitir tu voto de manera electrónica por internet. Voto presencial. El 2 de junio deberás acudir a alguno de los módulos receptores de votación que el INE habilitará para emitir tu voto y presentar tu credencial para votar vigente. Los módulos se ubicarán en las sedes consulares de 20 ciudades en Estados Unidos, una en Canadá, una en Madrid, España y una en París, Francia. Para consultar la ubicación de los módulos receptores, visita la página votoextranjero.mx.